Lección 1. Explorar nuevos intereses. Hola, Anna. He oído que últimamente has estado explorando nuevos pasatiempos. Cuéntame más. Ah, sí, me he estado diversificando y probando algunas cosas nuevas. Ha sido bastante fascinante, sinceramente. Eso es genial. ¿En qué tipo de nuevos intereses te has estado sumergiendo? Bueno, hace poco empecé a tomar un curso de fotografía en línea y lo he disfrutado mucho. Fotografía, ¿no? Suena como una maravillosa salida creativa. Definitivamente. He estado experimentando con diferentes técnicas y ángulos y ha sido muy divertido. Me lo puedo imaginar. ¿En qué tipo de temas te has centrado hasta ahora? Principalmente naturaleza y paisajes, pero también estoy intentando hacer algunos retratos. Oh, los retratos pueden ser un desafío muy interesante. ¿Has capturado alguno bueno hasta ahora? Unos cuantos, sí. Aún estoy aprendiendo, pero estoy muy orgullosa de algunas de las vacunas que he recibido. Me encantaría verlos, si estás dispuesto a compartirlos. La fotografía es un medio muy visual. Absolutamente. Tendré que enviarte algunas de mis piezas favoritas. Me encantaría escuchar tu opinión. Sería estupendo. Siempre estoy ansioso por aprender sobre nuevos pasatiempos y actividades creativas. Maravilloso. Y a cambio, tal vez puedas hablarme de cualquier nuevo interés que hayas estado explorando. Bueno, quería volver a leer más. ¿Alguna recomendación de libros? Oh, tengo unos cuantos. ¿Has leído algo de Haruki Myurekami? Su trabajo es bastante fascinante. Morekami, ¿no? No creo haber probado ninguno de sus libros antes. ¿Qué es lo que te gusta de su escritura? Su narración es tan inmersiva y que invita a la reflexión. Los personajes y los escenarios realmente cobran vida. Eso suena a mi gusto. Tendré que añadir una de sus novelas a mi lista de lectura. Definitivamente. Yo recomendaría empezar con The Windup Bird Chronicle o Kafka on the Shore. Tomado nota, me aseguraré de revisarlos. Gracias por las recomendaciones. Por supuesto. Dime lo que piensas una vez que hayas tenido la oportunidad de sumergirte. Lo haré. Ha sido genial charlar contigo y aprender sobre tus nuevos pasatiempos. Del mismo modo, John. Siempre disfruto de nuestras conversaciones y de la oportunidad de compartir intereses. Yo también me alegro de que hayamos podido inspirarnos mutuamente para probar cosas nuevas. Absolutamente. Es importante seguir ampliando nuestros horizontes, ¿no crees? No podría estar más de acuerdo. Bueno, probablemente debería dejar que volvieras a la fotografía. Suena bien. Volveré a hablar contigo pronto, John. Disfruta de tu lectura. Lo haré. Gracias. Que pases un buen día. Lección 2. Discutir temas sociales. Buenas tardes. Últimamente he estado pensando mucho en el estado de nuestra sociedad. ¿Qué opinas sobre los problemas sociales actuales a los que nos enfrentamos? Ah, sí, sin duda es un momento preocupante. He estado siguiendo las noticias de cerca y parece que hay mucha confusión y división. Absolutamente. Es preocupante ver el nivel de polarización y los conflictos que surgen. ¿Cree que podemos encontrar una manera de cerrar las brechas? Es un tema complejo, pero creo que hay un camino a seguir si estamos dispuestos a entablar un diálogo abierto y honesto. Estoy de acuerdo. La conversación constructiva y la voluntad de entender las diferentes perspectivas son fundamentales. De hecho, con demasiada frecuencia, las personas parecen estar arraigadas en sus propios puntos de vista sin hacer un esfuerzo por escuchar verdaderamente a los demás. Exactamente, y eso solo agrava los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad. Definitivamente. ¿Cree que hay medidas específicas que podamos tomar para promover un discurso más significativo? Bueno, creo que la educación desempeña un papel crucial. Enseñar el pensamiento crítico y enfatizar la empatía podría ser un buen comienzo. Es un punto excelente. Si podemos inculcar esos valores en las generaciones más jóvenes, podríamos marcar una diferencia significativa. Absolutamente. Y no se trata solo de educar a los jóvenes, sino también de crear oportunidades para el diálogo y el intercambio interculturales. Absolutamente correcto. Fomentar el sentido de comunidad y el entendimiento compartido es muy importante. Definitivamente. Es un problema que nos afecta a todos, y todos tenemos la responsabilidad de trabajar por una sociedad más justa e inclusiva. Bien dicho, John. Me alegra que estemos de acuerdo en lo que respecta a la necesidad de progreso social. Yo también es alentador saber que hay otras personas que comparten estas preocupaciones. Absolutamente. Quizás podamos hacer una lluvia de ideas sobre formas prácticas de participar y lograr un impacto positivo. Definitivamente estoy abierto a eso. Este es un tema que me importa mucho y estoy ansioso por tomar medidas. Maravilloso. Espero continuar con esta discusión y explorar posibles soluciones. Suena bien. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de hablar de esto conmigo. Por supuesto, John. Es importante mantener estas conversaciones. Me alegra que hayamos podido mantener un diálogo profundo. Yo también me ha dado mucho sobre lo que reflexionar. Gracias por tus ideas. En cualquier momento. Siempre me complace participar en discusiones significativas. ¿Vamos a tomar un café pronto? Me parece una gran idea. Me gustaría tener la oportunidad de profundizar en este tema. Perfecto. Me pondré en contacto y encontraremos una hora que funcione. Hablamos pronto. Suena bien. Lo espero con ansias. Que pases un buen día. Lección 3. Bookworm Adventures. Muy bien. Hagámoslo. Tengo ganas de vivir una aventura literaria. Excelente, John. También estoy lista para sumergirme en algunos libros nuevos. ¿Qué tenías en mente? Bueno, estaba pensando que podríamos separarnos y cada uno buscar en las estanterías libros de nuestros géneros favoritos. ¡Oh, me encanta esa idea! Luego podemos volver e intercambiar recomendaciones. Precisamente. De esa manera, cada uno de nosotros podrá explorar algo nuevo y diferente. Parece un plan. ¿Volveremos a vernos aquí en, digamos, 20 minutos? A mí me suena bien. Estaré a la caza de alguna ficción cautivadora. Y buscaré en la sección de no ficción algo que haga reflexionar. Excelente. Me muero por ver qué joyas ocultas descubrimos. Yo tampoco. Va a ser muy divertido. Muy bien, vamos a hacerlo. Muy bien, se acabó el tiempo. ¿Has conseguido encontrar alguna buena lectura? Claro que sí. Me topé con este fascinante libro sobre la historia del arte moderno. Me decanté por un clásico, una novela apasionante sobre una familia que se enfrenta a los desafíos de la vida. Maravilloso. Siempre tengo ganas de una buena historia basada en personajes. Acordado. ¿Vamos a intercambiar libros y probar las elecciones del otro? Absolutamente. Tengo muchas ganas de profundizar en tu elección de ficción y espero que disfrutes de mi hallazgo de no ficción. Maravilloso. Va a ser un intercambio literario para siempre. No tengo ninguna duda. Tengo muchas ganas de aprender algo nuevo. Yo también. ¿Vamos a fijar una fecha para volver a reunirnos y discutir nuestras ideas? Sí, hagámoslo. ¿Qué tal el próximo fin de semana, a la misma hora? Suena perfecto. Lo marcaré en mi calendario. Maravilloso. Me muero por ver que nos llevamos cada una de nuestras aventuras de lectura. Maravilloso. Me muero por ver que nos llevamos cada una de nuestras aventuras de lectura. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, comencemos con nuestros nuevos libros. Suena bien, feliz lectura. Lección 4. Game Night Delight. Oye, tengo la idea perfecta para nuestro próximo lugar de reunión. Intrigante, John. Dime, ¿qué tienes en mente? ¿Qué tal una buena noche de juegos a la antigua? Podríamos sacar a relucir los clásicos. Oh, me encanta. Monopoly y Scrabble siempre han sido nuestros juegos favoritos. Exactamente. Son en los que estaba pensando. Siempre nos divertimos mucho con esos. Absolutamente. La competencia amistosa y las bromas ingeniosas son la mitad de la diversión. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿qué opinas? ¿Noche de juegos este fin de semana? Suena delicioso. Limpiaré mi calendario y me prepararé para dominar. Ja, eso ya lo veremos. He estado practicando mis habilidades en el Scrabble. Oh, ¿es así? Bueno, prepárate para impresionarte, amigo mío. Vamos. Estoy listo para poner a prueba mi destreza inmobiliaria estratégica. Está encendido. Yo llamo a Monopoly el papel de banquero. Ya sabes cómo me encanta manejar el efectivo. Ja, ja, ja. No hay argumentos aquí. Con mucho gusto me llevaré el sombrero de copa y probaré suerte. Perfecto. Va a ser épico. Ya puedo sentir la adrenalina fluir. Lo mismo aquí. Estoy ansioso por empezar nuestra noche de juegos. Yo también. Bien, hagamos un plan. ¿A qué hora te viene mejor? ¿Qué tal las 7 de la tarde? Eso debería darnos tiempo suficiente para jugar unas cuantas rondas. A mí me suena bien. Compraré algunos bocadillos para alimentar nuestro espíritu competitivo. Excelente idea. Llevaré las bebidas para mantenernos hidratados. Maravilloso. Va a ser una noche inolvidable. Me doy cuenta. Absolutamente. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos una buena noche de juegos a la antigua usanza. No podría estar más de acuerdo. Estoy lista para poner a prueba nuestras habilidades. Yo también. Muy bien. Hagamos esto. Que gane el mejor jugador. Lección 5. La rutina matutina importa. Buenos días. Tengo una pregunta para ti. Oh, buenos días, John. ¿Qué tienes en mente? Por las mañanas. ¿Tienes alguna rutina específica que te guste seguir? Esa es una pregunta interesante. Tengo un pequeño ritual matutino al que suelo ceñirme. Dígalo. Siempre tengo curiosidad por conocer las rutinas diarias de los demás. Bueno, normalmente empiezo el día con algunos estiramientos ligeros y luego una sesión rápida de cardio. Ah, la vieja combinación de elasticidad y sudor. Puedo respetarlo. Exactamente. Me parece que realmente me ayuda a despertarme y a tener energía para el día. Eso tiene mucho sentido. Lo admito. Mis mañanas son un poco más... desordenadas. Ja, 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 me lo imagino. ¿Cómo es una mañana típica? ¿Honestamente? Soy más del tipo que... toma una taza de café y sale corriendo por la puerta. Oh, Dios mío, John. Te estás perdiendo las alegrías de una rutina matutina completa. ¿Crees que sí? Quiero decir, hasta ahora me ha funcionado. Confía en mí, una vez que intentes incorporar algunos hábitos simples, notarás la diferencia. Hmm, puede que tengas razón. ¿Alguna recomendación para un novato matutino como yo? Absolutamente. Comience con algunos estiramientos ligeros, aunque solo sean de 5 a 10 minutos. Realmente ayuda. Muy bien, estoy dispuesto a intentarlo. ¿Qué más sugeriría? Bueno, una sesión de cardio rápida, como una caminata rápida o correr, también cambia las reglas del juego. Vale, vale, entiendo la apelación. Estiramientos, ejercicios cardiovasculares y luego café. ¡Lo tengo! Exactamente. Se trata de prepararse para un día productivo y lleno de energía. Sabes, cuanto más hablas de ello, más me convenzo de que tengo que intentarlo. Realmente creo que notarás la diferencia, John. Tu mente y tu cuerpo te lo agradecerán. Muy bien, me has vendido. A partir de mañana, renovaré mi rutina matutina. Sí, estoy tan emocionada por ti. Dime cómo te va, vale. Lo haré. Gracias por los consejos. Agradezco que te tomes el tiempo. Por supuesto. Siempre me alegra compartir un poco de sabiduría. Disfruta de tu nueva rutina. Definitivamente lo haré. Nos vemos más tarde. Lección 6. Explorando las maravillas de Egipto. Hey, he oído que fuiste a Egipto hace poco. ¿Cómo estuvo? ¿Egipto? Oh, fue un sueño absoluto, John. Las pirámides eran simplemente impresionantes. Ah, las pirámides. Siempre he querido verlos en persona. ¿Cómo era? Honestamente, las fotos no les hacen justicia. Estar de pie frente a esas maravillas antiguas es ampliamente humillante. Me lo puedo imaginar. Apuesto a que debió sentirse como retroceder en el tiempo. Exactamente. La enorme escala y precisión de la construcción son alucinantes. He oído que la esfinge también es bastante impresionante. ¿Has tenido la oportunidad de verla? Por supuesto. La esfinge era increíble. Se queda ahí, vigilando las pirámides con tanta majestuosidad. Vaya, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. ¿Pudiste entrar en alguna de las pirámides? Lo hice. Fue una experiencia increíble. Los pasillos y las cámaras del interior son simplemente impresionantes. Solo puedo imaginarlo. Apuesto a que la historia y el misterio de todo esto deben haber sido cautivadores. Absolutamente. Realmente me hizo apreciar el ingenio y la artesanía de los antiguos egipcios. Apuesto a que sí. Entonces, ¿cuál fue tu parte favorita de todo el viaje? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Hmm, esa es una pregunta difícil. Creo que fue solo la sensación general de conexión con el pasado. Sí, puedo ver cómo esa sería la parte más impactante. Conectarse con una historia de esa manera debe ser increíble. Realmente lo fue. Sentí que estaba siguiendo los pasos de los faraones. Fue humillante e inspirador. Cada vez tengo más envidia. Definitivamente me has hecho querer planear un viaje a Egipto. Deberías, guión. Es una experiencia que te acompañará para siempre. Las vistas, la cultura, todo es ampliamente increíble. Muy bien, me has convencido. Egipto está oficialmente en mi lista de viajes por hacer. Gracias por la inspiración. Estoy muy contento de haber podido compartir la magia de Egipto contigo, John. Te va a encantar, lo sé. No puedo esperar, quizá podamos planear un viaje juntos alguna vez, si te apetece. Eso me encantaría. Podríamos explorar las pirámides y el Nilo lado a lado. Entonces es un trato. Egipto, allá vamos. Lección 7, el siglo estadounidense. Buenos días. ¿Has estado al día con todas las noticias últimamente? Hola, John. Sí, lo he hecho. El mundo parece estar repleto de cosas que están sucediendo. Absolutamente. Ha sido un viaje alocado, ¿no? Este siglo realmente se perfila como el siglo estadounidense. Tienes razón en eso. Los Estados Unidos realmente se han convertido en una superpotencia mundial. Ha sido una gran transformación, eso es seguro. La promesa de Estados Unidos realmente ha irrumpido en el escenario mundial. Definitivamente. El siglo XX fue verdaderamente el siglo estadounidense y cada vez es más notable. Estoy de acuerdo, el enorme poderío económico y militar de los Estados Unidos es simplemente asombroso. Sin mencionar la influencia que han tenido en la cultura, la tecnología y la innovación. Absolutamente. El estilo de vida estadounidense se ha convertido en la aspiración de muchos países del mundo. Ha sido un viaje extraordinario, ¿verdad? Desde sus humildes comienzos hasta esta superpotencia mundial. Realmente lo ha hecho. Y lo mejor es que parece que acabamos de empezar. Exactamente. El potencial de los Estados Unidos para seguir liderando el mundo es inmenso. No puedo evitar sentir un sentimiento de orgullo, ¿sabes? Estados Unidos ha llegado muy lejos. Lo entiendo perfectamente. Presenciarlo ha sido una transformación extraordinaria. De hecho, y me muero por ver lo que depara el próximo capítulo del siglo estadounidense. Yo tampoco, John. El futuro de los Estados Unidos parece más brillante que nunca. Absolutamente. Este es un momento verdaderamente trascendental para estar vivo y ser parte de la historia estadounidense. Bien dicho, John. El sueño americano está vivo y coleando, y el mundo entero lo está observando. Tienes razón en eso. El siglo estadounidense acaba de empezar, y va a ser un viaje increíble. Lección 8. El artista y la frontera. Saludos. ¿Has oído hablar de la fascinante historia de vida de Paul Cain? Ah, no, creo que no estoy familiarizado con él. Cuéntame más. Bueno, Paul Cain era un artista nacido en Irlanda que se mudó a Toronto, Canadá, cuando era niño. Interesante. ¿Qué lo hizo tan notable? Cain fue un artista pionero que documentó la frontera canadiense en el siglo XIX. Vaya, debe haber sido toda una aventura para él. La frontera canadiense en aquel entonces debe haber sido salvaje e indómita. Absolutamente. Cain viajó extensamente por todo el oeste canadiense, dibujando y pintando a los pueblos indígenas y los paisajes escarpados. Eso es notable. Debe haber tenido un buen ojo para los detalles para capturar ese mundo en un lienzo. De hecho, la obra de arte de Cain proporciona un registro histórico inestimable de un tiempo y un lugar que cambian rápidamente. Solo puedo imaginarme los desafíos que debe haber enfrentado al viajar a esas regiones remotas. Tienes razón, no fue tarea fácil, pero a Cain le impulsó la pasión de documentar esta forma de vida que estaba desapareciendo. Eso es tan admirable. También debe haber sido un verdadero pionero en el mundo del arte. Definitivamente. El trabajo de Cain ayudó a dar forma a la identidad visual del oeste canadiense durante generaciones. Es maravilloso que su legado perdure, preservando esa parte importante de la historia. Absolutamente. El arte de Cain es un testimonio de la visión y la perseverancia de este notable artista. Es una historia fascinante. Me alegra que hayamos tenido la oportunidad de hablar sobre esta figura pionera. Yo también la vida y la obra de Paul Cain son una verdadera inspiración, ¿no crees? Absolutamente. Es un brillante ejemplo de cómo el arte puede capturar e inmortalizar el espíritu de un lugar y una época. Bien dicho. El legado de Cain seguirá fascinando e inspirando a las generaciones venideras. Lección 9. El futuro de la agricultura. Buenos días. He estado leyendo sobre algunos avances fascinantes en la agricultura moderna. Oh, ¿de verdad? ¿Qué tipo de acontecimientos han llamado su interés? Bueno, una cosa que me viene a la cabeza es la creciente influencia de la tecnología en la industria agrícola. Es un tema interesante. ¿De qué manera la tecnología está configurando el futuro de la agricultura? Ya veo. ¿Cómo afecta eso a la vida diaria de las familias campesinas? Aparentemente, estas nuevas tecnologías están ayudando a que la agricultura sea más eficiente y sostenible. Eso suena prometedor. ¿De qué manera están mejorando la vida de las familias campesinas? Por lo que he leído, la agricultura de precisión permite a los agricultores optimizar sus insumos, como el agua y los fertilizantes, lo que les ahorra tiempo y dinero. Es genial escuchar eso. ¿Algo más que la tecnología aporte? Sí, también ha habido un aumento en el uso de cosas como la robótica y los drones para tareas como plantar, rociar y cosechar. Vaya, eso debe estar revolucionando la forma en que se hace la agricultura. ¿Son estas nuevas tecnologías accesibles para la mayoría de los agricultores? Esa es una buena pregunta. Parece que las granjas más grandes e industrializadas son las que realmente han adoptado estas nuevas tecnologías hasta ahora. Ya veo. Entonces, ¿existe la preocupación de que las granjas familiares más pequeñas se queden atrás? Exactamente existe la preocupación de que el auge de la gran agricultura y la tecnología avanzada puedan dificultar la competencia de las explotaciones familiares tradicionales. Esa es una preocupación válida. Es importante que los avances tecnológicos en la agricultura no acaben perjudicando a esas operaciones más pequeñas. Tienes toda la razón. Equilibrar la innovación con las necesidades de las explotaciones familiares será crucial para el futuro de la agricultura. Es un tema complejo, pero muy importante para garantizar la sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios. Definitivamente. Me alegro de que hayamos tenido la oportunidad de hablar de este tema. Me ha dado mucho en qué pensar. Lo mismo aquí. El futuro de la agricultura seguramente será un espacio interesante y en rápida evolución. Estoy de acuerdo. Es un área que vigilaré de cerca en los próximos años. Lección 10. La oferta de salsa para pasta. Hola, Anna. ¿Has visto que el supermercado local tiene una gran oferta en salsa para pasta? No, no había oído hablar de eso. ¿Cuál es el problema? Están haciendo una promoción de compra y llévate otra gratis en todas sus variedades de salsa para pasta. Vaya, es una oferta increíble. Me encanta la salsa para pasta, así que definitivamente tendré que echarle un vistazo. Lo mismo aquí. Estaba pensando en abastecerme, ya que lo hacemos muy rápido en nuestra casa. Es una idea inteligente. La salsa para pasta es un ingrediente muy versátil para tener a mano. Absolutamente. Lo uso para todo, desde espaguetis hasta pizzas caseras. Oh, las pizzas caseras suenan deliciosas. ¿Tienes una marca favorita de salsa para pasta? Sabes, soy bastante leal a una marca en particular. Su salsa marinara es de otro mundo. Oh, cuéntalo. ¿Qué marca es? Es la marinara Nonna's Delight. ¿La has probado antes? Creo que no, pero el nombre suena intrigante. ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, utilizan ingredientes totalmente naturales y una receta familiar secreta que le da este sabor rico y sabroso. MMM. Eso suena delicioso. Tendré que recogerlo durante la compra y el otro en oferta. Definitivamente hazlo. Te garantizo que te engancharás después de un solo bocado. No puedo esperar. Esto hará que la preparación de la comida sea mucho más fácil. Absolutamente. Abastecerse de salsa para pasta de calidad cambia totalmente las reglas del juego. Estoy de acuerdo. Gracias por el buen consejo, John. Estoy deseando probar la salsa Nonna's Delight. Es un placer. Dime lo que piensas al respecto. Presiento que se convertirá en tu nueva opción. Lección 11. Cursar un doctorado. Mañana. He oído que estás pensando en obtener un doctorado. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. He estado investigando mucho sobre los requisitos. Eso es emocionante. ¿Qué le hizo decidir cursar un doctorado? Bueno, siempre me ha apasionado mi campo y creo que un doctorado abriría nuevas oportunidades. Comprendo la apelación. ¿Qué tipo de programa estás estudiando? Me inclino por un doctorado en psicología. El aspecto de la investigación me intriga mucho. Psicología, ¿no? Es un tema fascinante. ¿Qué tipo de investigación le interesa? Me atrae especialmente la psicología del desarrollo y la forma en que las experiencias de la primera infancia nos moldean. Oh, ese es un tema profundo e importante. ¿En qué se centraría su disertación? Sigo explorando ideas, pero me interesa mucho el impacto del trauma en el desarrollo infantil. Vaya, esa es un área de estudio pesada pero crucial. ¿Ya has iniciado el proceso de solicitud? Aún no, pero planeo postularme a los programas este otoño. Los requisitos parecen bastante intensos. Apuesto a que sí. Entrar en un programa de doctorado de primer nivel no es tarea fácil. ¿Cuál es el cronograma que estás viendo? Si me aceptan, es probable que comience el programa el próximo otoño. Es un compromiso de 4 a 5 años. Caray, es una gran inversión de tiempo y energía. ¿Estás preparado para ese tipo de dedicación? Absolutamente. Esto es algo que me apasiona mucho, así que estoy lista para esforzarme. Eso es admirable. No me cabe duda de que destacarías en un programa de doctorado. Avísame si necesitas ayuda con el proceso de solicitud. Gracias, guión. Agradezco los ánimos. Deseame suerte. Tienes esto. Tengo la sensación de que vas a hacer una contribución increíble a este campo. Lección 12. Una mano amiga. Hola, Anna. Vi tu auto en el estacionamiento. Va todo bien. Oh, hola, John. Sí, parece que mi coche tiene una rueda pinchada. No estoy seguro de qué hacer. Ah, no hay problema. Puedo ayudarte con eso, si quieres. ¿De verdad? Sería increíble. Agradecería mucho la ayuda. Por supuesto. No es ningún problema. Déjeme echar un vistazo. Genial. Muchísimas gracias. Estoy un poco avergonzado. Nunca antes había tenido que cambiar un neumático. No hay por qué avergonzarse. Nos pasa a los mejores. Te lo explicaré todo. Vale. Perfecto. Me alegro de que estés aquí. Me sentía un poco atrapada. Bueno, estás de suerte. Tengo algo de experiencia con este tipo de cosas. Uf, eso es un alivio. Me preocupaba un poco quedarme atrapado aquí. No es una posibilidad. Volveremos a la carretera en poco tiempo. Eres un salvavidas, John. No sé qué haría sin amigos como tú. Ah, es lo menos que puedo hacer. Tenemos que cuidarnos el uno al otro, ¿verdad? Absolutamente. Tendré que recordar devolverte el favor alguna vez. No te preocupes por eso. Estaré encantado de ayudarte siempre que lo necesites. Bueno, lo agradezco de verdad. ¿Puedo hacer algo para devolverte el favor? No, no te preocupes por eso. Considéralo un gesto amistoso. Eres el mejor, John. Me alegro de tenerte de mi lado. En cualquier momento. Para eso están los amigos. Ahora cambiemos este neumático. Suena bien. Estoy listo para aprender, liderar el camino. Muy bien. Hagamos esto. Te lo explicaré paso a paso. Genial. Soy todo oídos. Estoy seguro de que seré un profesional cuando terminemos. No tengo ninguna duda. Lo tienes. Solo sigue mis instrucciones. Lección 13. El fiasco de la fruta. Eh. He oído que tuviste una gran aventura con tu fruta el otro día. Oh, Dios mío. No tienes ni idea. Era un desastre total. Dígame, ¿qué pasó? Me vendría bien una buena carcajada. Bueno, estaba intentando sacar algo de fruta para una fiesta y se estropeó. Cabreado. ¿Cómo es eso? Puse manzanas, plátanos y uvas por todas partes, y tan pronto como traté de arreglarlas, empezaron a rodar. ¡Ja, ja, ja! ¿Rodando? ¿Qué? Tenías un montón de productos deshonestos en tus manos. Exactamente. Estaba persiguiendo uvas por la cocina, intentando atrapar estas frutas desbocadas. Oh, tío. Esa imagen mental es demasiado buena. ¿Cómo pudiste controlarlos por fin? Me costó algo de trabajo, déjame decirte. Tuve que acorralarlos estratégicamente en un cuenco antes de que escaparan por completo. Parece un verdadero fiasco de frutas. Me sorprende que hayas podido hacerlo sin, no sé, resbalarte una cáscara de plátano o algo así. Créeme, tuve que tener mucho cuidado. Un movimiento en falso y podría haber acabado boca arriba. ¡Ja, ja, ja! Bueno, me alegro de que hayas podido volver a poner todo en orden. Quizá la próxima vez deberías invertir en jaulas para fruta o algo así. No es broma. Creo que de ahora en adelante me quedaré con las tazas de fruta predivididas. Probablemente sea una buena elección. No puedes dejar que esas uvas silvestres se descontrolen en tu cocina. Exactamente un fiasco de frutas es más que suficiente para mí. Muchas gracias. ¡Ja, ja! Bueno, al menos ahora puedes reírte de eso. Parece toda una aventura. Tienes razón en eso. Definitivamente contaré esto en los próximos años. Bueno, estoy seguro de que a tus invitados les gustó mucho todo este calvario. Oh, absolutamente. Por suerte, todos colaboraron para ayudar a detener a los fugados. Esfuerzo de equipo para domar los productos desbocados. Me encanta. Parece una fiesta inolvidable. Lección 14. Aperitivo antes del vuelo. ¿Te vas de viaje? Sí, de hecho. Tengo que coger un vuelo dentro de un rato. Oh, qué bien. También quería tomar un refrigerio rápido antes de embarcar. El momento perfecto entonces. Estaba a punto de comer algo. ¡Maravilloso! ¿Qué pensabas comprar? Estaba buscando algunas de las barras de grenouille y las mezclas de frutos secos, algo fácil de llevar conmigo. Ah, sí. Son excelentes bocadillos para llevar. Llena, pero no es demasiado pesado. Exactamente. Y me van a ayudar hasta que pueda comer bien en el aeropuerto. Pensamiento inteligente. Yo me inclinaba más por una fruta fresca. Oh, buena decisión. Una manzana o un plátano serían una buena opción saludable. Sí, me mantiene lleno de energía sin la caída del azúcar, ¿sabes? Definitivamente. Intento evitar la comida pesada y grasosa del aeropuerto si puedo evitarlo. Lo mismo aquí. Aunque no mentiré. A veces cedo y me comí una hamburguesa grande y jugosa. Ja, 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 no te culpo. Puede ser difícil resistirse a esas hamburguesas del aeropuerto. Háblame de ello. Pero siempre me arrepiento más tarde, cuando me siento lento en el avión. Oh, sí, eso es lo peor. Es mejor quedarse con los aperitivos más ligeros y portátiles. Absolutamente. Dime, ¿cogiste alguna de esas rodajas de mango seco? Me encantan esos. Oh, no, pero es una gran idea. Tendré que pasarme por aquí y ver si tienen alguno. No te arrepentirás. Son el equilibrio perfecto entre dulce y masticable. Perfecto. Tendré que ir a buscar algo. Gracias por la recomendación. Por supuesto. Encantado de ayudar. Está bien. Será mejor que me ponga a picar algo antes de embarcar. Suena bien, por un vuelo seguro y delicioso. Enhorabuena por eso. Que tengas un buen viaje. Lección 15. Reunión a primera hora de la mañana. Mañana. ¿Estás listo para nuestra gran reunión de hoy? Definitivamente. Estoy listo. ¿Querías quedar temprano para evitar el tráfico? De hecho, eso era lo que iba a sugerir. ¿Qué tal si planeamos reunirnos a las 8 de la mañana? A mí me suena bien. Eso nos debería dar tiempo de sobra para llegar allí sin prisas. Excelente. Prefiero tener algo de tiempo extra que esforzarme en el último momento. Absolutamente. ¿Hay algo en particular que crea que debemos llevar con nosotros? Hmm. Buena pregunta. Pensaba empacar un portátil y todos los documentos relevantes. Perfecto. Haré lo mismo. Quizá también deberíamos tomar un café y picar algo rápido. Oh, sí. Gran idea. Un poco de combustible para empezar bien el día. Definitivamente. Probablemente deberíamos salir un poco antes para tener tiempo para eso. Buena decisión. Entonces, ¿qué tal si planeamos vernos a las 7 y 45 para estar seguros? Parece un plan. Me aseguraré de poner una alarma temprana y de estar lista para salir. Genial. Agradezco que estés tan al tanto de las cosas. Por supuesto. Sé lo importante que es esta reunión, así que quiero asegurarme de que estamos totalmente preparados. Yo también está bien. Nos vemos mañana temprano por la mañana. Suena bien, John. Lo espero con ansias. Del mismo modo. Va a ser un gran día. Lo siento. 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 Gracias.